Al mejor estilo de los 40 años, de lo que ellos tantos criticaron, en el chavismo está pasando lo que pasaba en la época democrática en Venezuela. El que más saliva tenga más fororo come. Así de simple. Dice, decía Diosdado, que no iban a permitir publicidad, que no iban a permitir presiones. Mire, se han caído a golpes incluso. Ya están coaccionando, presionando, extorsionándose a las VCH, al mejor estilo de los 40 años. Pero además, algunos tienen hasta publicidad en radio, en prensa escrita. Los que son gobernadores y alcaldes están presionándome. Te vamos a quitar el cargo y te vamos a hacer esto y te vamos a hacer. Bueno, hasta hubo un alcalde que amenazó de muerte a un militante, el alcalde Junior Mujica del municipio Lozada, en el estado Zulia. Y otra que todavía no explican el financiamiento del narcotráfico denunciado por otros chavistas. Y lo mismo está pasando en toda Venezuela. Pelea chavista por las candidaturas. Pelea chavista. Al mejor estilo de los 40 años, tanto que criticaron, tanto que hablaron. Y ya no es solo que se parecen a la DEI y al COPEI de los 40, bueno, y también el MAJ y el Chiripero, sino que son peores. Son peores. O sea, la copia es peor que el original. Lamentablemente para el país, porque el país sufre desidia, abandono, tragedia, con los contrarios al chavismo. Ya yo tampoco los voy a llamar oposición. Contrarios al chavismo, pero no necesariamente son oposición. Yo diría que la oposición en Venezuela, la legítima, es mínima, es mínima. De todas maneras, ya nuestra columna, nuestra columna de esta semana está ya en circulación. La primera parte está en el diario talcualdigital.com, en Verdades y Rumores, en Caiga Quien Caiga, en todos los portales importantes del país, los verdaderamente importantes, los que no censuran, porque nosotros somos caiga quien caiga. Aquí cae la falsa oposición y cae también la gente del régimen. Y nosotros, pues, por supuesto. ¿Cuál es el peligro de los contrarios al chavismo? Lean nuestra columna. Vamos de inmediato.